En el último capítulo de la vida de Alexei Navalny se sucedieron una serie de acontecimientos fatídicos. Desde su detención por la mañana hasta un inesperado giro de los acontecimientos durante una vista judicial, las últimas 24 horas antes de su prematura muerte, estuvieron marcadas por el suspense y el desafío. Acompáñenos en la cronología de estos momentos cruciales, arrojando luz sobre las circunstancias que condujeron al trágico final de un hombre que se atrevió a desafiar al poder. Navalny. Envenenamiento, prisión, muerte. Cronología. El 20 de agosto de 2020, un vuelo doméstico aparentemente normal sobre Siberia, marcó el comienzo de un capítulo angustioso en la vida de Alexei Navalny. Sin que él lo supiera, este viaje le llevaría a un envenenamiento casi mortal que captaría la atención del mundo y expondría los peligros a los que se enfrentan los críticos abiertos del Kremlin. El día de Navalny se torció cuando el avión surcaba el cielo. Empezó a sentirse mal y su estado empeoró rápidamente hasta que perdió el conocimiento. El vuelo se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk, Siberia, donde Navalny fue trasladado de urgencia al hospital. Surgieron sospechas inmediatas cuando la portavoz de Navalny, Kira Yarmisch, afirmó públicamente que había sido envenenado, posiblemente por una taza de té consumida antes del despegue. La noticia causó conmoción en todo el mundo, dejando a la gente preguntándose quién querría hacer daño a este destacado crítico del Kremlin. Los médicos rusos del hospital de Omsk negaron inicialmente la presencia de veneno en la sangre o la orina de Navalny y atribuyeron su estado a un trastorno metabólico. Sin embargo, la comunidad internacional se mantuvo escéptica y aumentó la presión para que Navalny fuera trasladado a un hospital fuera de Rusia para ser examinado más a fondo. Tras varios días de negociaciones, Navalny fue trasladado por vía aérea al hospital Charité de Berlín, Alemania, el 22 de agosto de 2020. El equipo médico ruso que lo trataba se había negado en un principio a su traslado, pero finalmente se les convenció para que lo liberaran. Se convirtió en una carrera contrarreloj para salvar la vida de Navalny. Los médicos alemanes realizaron pruebas exhaustivas a Navalny e hicieron un descubrimiento impactante. Había pruebas inequívocas de que Navalny había sido envenenado con un agente nervioso de la era soviética llamado Novichok. La canciller Angela Merkel condenó el envenenamiento como un intento de asesinato y exigió una investigación exhaustiva. La revelación de que el Novichok era el veneno utilizado contra Navalny conmocionó a la comunidad internacional, ya que este agente nervioso mortal se había empleado anteriormente en el envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija en el Reino Unido. La respuesta internacional al envenenamiento de Navalny nos egizó esperar y gobiernos y organizaciones de todo el mundo pidieron una investigación exhaustiva. La Unión Europea, Estados Unidos y otros países impusieron sanciones a funcionarios rusos presuntamente implicados. El envenenamiento de Navalny se convirtió en un grito de guerra contra la corrupción y el autoritarismo, desencadenando protestas mundiales que exigían justicia y el fin de la opresión del Kremlin. A pesar de los desmentidos del Kremlin, el equipo de Navalny descubrió pruebas irrefutables. Los restos de Novichok a la dos, en una botella del hotel siberiano donde se alojaba Navalny, implicaron al gobierno ruso, lo que avivó la indignación internacional. La resistencia de Navalny durante su recuperación quedó patente en un impactante post de Instagram desde su cama de hospital, símbolo de una determinación inquebrantable. A medida que Navalny recuperaba fuerzas, la verdad de su envenenamiento con Novichok salía a la luz. La condena de la canciller Angela Merkel se hizo eco en todo el mundo, haciendo hincapié en las pruebas inequívocas de un ataque químico. El mundo se unió, pidiendo responsabilidades mediante investigaciones e imponiendo sanciones a los funcionarios rusos implicados. El envenenamiento de Navalny simbolizó los peligros a los que se enfrentan los críticos del Kremlin, poniendo de manifiesto la voluntad del gobierno de silenciar la disidencia. La exigencia de justicia por parte de la comunidad internacional persistió a pesar de las negativas del Kremlin, subrayando la urgente necesidad de rendir cuentas y de luchar contra las tácticas autoritarias. Este capítulo, marcado inicialmente por una huida sobre Siberia, se convirtió en una batalla mundial por la justicia, los derechos humanos y la democracia. La resistencia de Navalny y la respuesta internacional a su envenenamiento pusieron de relieve la lucha permanente contra los regímenes opresivos y la búsqueda de un mundo más justo. El clamor internacional y las peticiones de rendición de cuentas pusieron al gobierno ruso a la defensiva, obligándolo a responder a la creciente presión. Sin embargo, el Kremlin siguió negando cualquier implicación en el envenenamiento de Navalny. Funcionarios rusos desestimaron las conclusiones de la investigación conjunta como parte de una conspiración occidental para socavar la reputación de Rusia. Acusaron a las agencias de inteligencia extranjeras de manipular las pruebas y de utilizar a Navalny como peón en un juego geopolítico de mayor envergadura. A pesar de los desmentidos del Kremlin, la comunidad internacional se mantuvo firme en su exigencia de justicia. Gobiernos, organizaciones y particulares de todo el mundo se unieron en apoyo de Navalny, prometiendo continuar la lucha por la rendición de cuentas. Las protestas estallaron en las principales ciudades y los manifestantes pidieron el fin de la impunidad y la protección de los derechos humanos. El envenenamiento de Navalny también puso de manifiesto la necesidad de reforzar la normativa y los controles sobre armas químicas. El uso de Novichok, un agente nervioso letal, suscitó preocupación por la proliferación de este tipo de armas y la posibilidad de que se utilicen en futuros atentados. La comunidad internacional reconoció la urgencia de hacer frente a esta amenaza y adoptó medidas para reforzar la normativa y prevenir nuevos incidentes. Mientras Navalny proseguía su recuperación, se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para quienes luchan por la democracia y los derechos humanos. Su historia resonó en personas de todo el mundo, inspirándolas a levantarse contra la injusticia y la opresión. La determinación de Navalny de buscar justicia para sí mismo y para los demás se convirtió en un grito de guerra en favor del cambio. El envenenamiento de Alexei Navalny conmocionó a toda la comunidad internacional y dio lugar a una investigación conjunta de Bellingcat, The Insider, Der Spiegel y CNN. El objetivo de esta colaboración era descubrir la verdad detrás del ataque y arrojar luz sobre los responsables del envenenamiento de Navalny. La investigación reveló una escalofriante red de intrigas y espionaje. El equipo identificó a un grupo de asesinos del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, que llevaban años siguiendo la pista de Navalny. Revelaron los nombres de oficiales de inteligencia y laboratorios de veneno, que se creía estaban detrás de la operación. Las conclusiones de la investigación conjunta fueron refrendadas por el propio Navalny, lo que añadió credibilidad a las pruebas presentadas. El mundo asistió horrorizado a la aclaración del alcance de la implicación del Kremlin en el envenenamiento de Navalny. La comunidad internacional exigió responsabilidades y justicia por este descarado ataque contra una destacada figura de la oposición. Las revelaciones de la investigación intensificaron aún más la presión sobre el gobierno ruso. Líderes mundiales, organizaciones de derechos humanos y activistas pidieron una investigación independiente sobre el envenenamiento de Navalny. Exigieron que los responsables rindieran cuentas de sus actos y que se hiciera justicia. La Unión Europea, Estados Unidos y otros países, impusieron sanciones a funcionarios rusos presuntamente implicados en el envenenamiento. Con estas medidas, se pretendía enviar un mensaje contundente al Kremlin de que no se tolerarían este tipo de acciones. La comunidad internacional se mantuvo unida en su condena del ataque a Navalny y en su exigencia de justicia. El envenenamiento de Navalny se convirtió en un símbolo de los peligros a los que se enfrentan quienes se atreven a desafiar la autoridad del Kremlin. Puso de manifiesto hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno ruso para silenciar a sus críticos. A medida que aumentaba la presión sobre el gobierno ruso, el equipo de Navalny abogó sin descanso por la justicia, colaborando con organizaciones internacionales y medios de comunicación para sacar a la luz la corrupción y los abusos contra los derechos humanos en Rusia. La presencia de Navalny en las redes sociales siguió siendo una poderosa herramienta que permitía la comunicación directa con sus seguidores y la actualización de la lucha por la justicia. Mientras la comunidad internacional se unía en torno a Navalny, el movimiento opositor ruso se enfrentaba a retos cada vez mayores. El Kremlin, decidido a mantener el poder, intensificó la represión de la disidencia, atacando a figuras de la oposición, activistas y medios de comunicación independientes. Se aprobaron leyes que designaban a la fundación de Navalny para la lucha contra la corrupción como organización extremista, lo que supuso su cierre efectivo. Sus colaboradores más cercanos fueron procesados y muchos se vieron obligados a abandonar Rusia. Sin inmutarse, Navalny, entre rejas, siguió comunicándose a través de las redes sociales, denunciando la corrupción y abogando por el cambio. Su resistencia inspiró a millones de personas en todo el mundo a oponerse a la injusticia. A pesar de su parcelamiento, Navalny condenó la invasión rusa de Ucrania en 2022, convirtiéndose en un símbolo de la oposición a la agresión del Kremlin. En marzo de 2022, Navalny sufrió un nuevo golpe con una condena a nueve años de prisión por cargos falsos de malversación de fondos y de sacato al tribunal. Con esta medida, se pretendía silenciarlo y obstaculizar su lucha por la justicia. La sentencia suscitó la condena mundial y líderes, organizaciones de derechos humanos y activistas, denunciaron el ataque del Kremlin contra los derechos humanos y la libertad de expresión. En respuesta, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países impusieron sanciones a Rusia, responsabilizando al gobierno de sus actos y enviando un claro mensaje contra las violaciones de los derechos humanos. El continuo apoyo internacional a la causa de Navalny proporcionó esperanza a sus seguidores en Rusia, reforzando su determinación de continuar la lucha por la justicia y la democracia a pesar de los desafíos. El encarcelamiento de Navalny también puso de manifiesto la urgente necesidad de reformas en el sistema judicial ruso. La falta de transparencia, el uso de cargos políticamente motivados y la denegación de derechos y libertades básicos son cuestiones flagrantes que deben abordarse. La comunidad internacional pidió al gobierno ruso que respetara el Estado de derecho y garantizara un proceso judicial justo e imparcial. A pesar de las dificultades y de la continua represión, los partidarios de Navalny siguieron comprometidos con su causa. Comprendieron que la lucha por la justicia era larga y ardua, pero estaban decididos a llevarla a cabo. Sacaron fuerzas de la resistencia de Navalny y de la certeza de que su lucha formaba parte de un movimiento mundial más amplio en favor de los derechos humanos y la democracia. La lucha de Navalny contra la corrupción y su inquebrantable dedicación a la democracia han dejado una huella indeleble en el movimiento de oposición en Rusia y fuera de ella. Su valentía ante la adversidad sirve de faro de esperanza para quienes siguen luchando por los derechos humanos y la libertad. Aunque la vida de Navalny se truncó trágicamente, su legado sigue vivo. Su determinación para denunciar la corrupción y exigir responsabilidades a quienes detentan, el poder seguirá inspirando a las generaciones futuras. La lucha por la justicia y la democracia en Rusia persistirá, alimentada por el espíritu de Alexei Navalny. Las últimas horas de Alexei Navalny En los últimos días que condujeron al trágico fallecimiento de Alexei Navalny en una remota prisión del Ártico, se desarrolló una secuencia de acontecimientos envuelta en el misterio que provocó el escrutinio internacional. Hasta ahora, las autoridades rusas no han revelado oficialmente la causa de la muerte de Navalny, ni han permitido a su familia acceder a su cuerpo. Este relato detallado pretende reconstruir la cronología de los últimos días y horas de Navalny, basándose en los informes de los medios de comunicación disponibles y en declaraciones de las autoridades rusas. El 14 de febrero, Navalny, en régimen de aislamiento por vigésimo séptima vez, publicó un críptico mensaje en Instagram dedicado a su esposa, Julia Navalnaya, en el que hacía referencia a una canción de la estrella del pop soviético polaca, Anna German. Simultáneamente, un grupo de empleados del Servicio Federal de Seguridad, FSB, y de la dirección L del Servicio Penitenciario Federal, vinculada al FSB, llegó a la colonia penal, IK-3, donde Navalny cumplía su condena. Según Gulagu.net, los empleados del FSB reconfiguraron los equipos de vigilancia, lo que levantó sospechas de actividades encubiertas. A las 10 de la mañana del 15 de febrero, Navalny compareció por videoconferencia en una vista del Tribunal Regional de Vladimir. Los informes sugirieron que parecía de buen humor, haciendo bromas sobre su cuenta personal e interactuando activamente en la audiencia. Más tarde, ese mismo día, se aceleró el control rutinario nocturno de los reclusos y se reforzaron las medidas de seguridad, limitando los movimientos entre los barracones. Antes de las 8.00 a.m. del 16 de febrero, los guardias de la prisión realizaron un registro minucioso de los reclusos, confiscando artículos personales. Alrededor de las 8.00 a.m., un recluso afirmó que todos en la prisión se enteraron de la muerte de Navalny, sospechando que ocurrió mucho antes debido al encierro matutino. Contrariamente a lo que afirman las autoridades penitenciarias, en la carta de Navalny se decía que a los reclusos, en régimen de aislamiento, se les permitía dar un paseo a las 6.30 de la mañana. Alrededor de las 10.30 a.m., Navalny supuestamente dio un paseo de una hora, desplomándose a su regreso. Sin embargo, de la carta anterior de Navalny se desprenden incoherencias que sugieren un tiempo de paseo diferente. A las 11.45 horas llegó una ambulancia para practicarle maniobras de reanimación, según informa la agencia estatal Interfax. A las 12.17 horas se registró la hora oficial de la muerte de Navalny, en la notificación de defunción de la prisión a su madre. Poco después, a las 14.09, el Servicio Penitenciario del Distrito Autónomo de Jamal-Nenetz anunció la muerte de Navalny, seguido por las agencias de noticias estatales a las 14.20. RT, financiada por el Kremlin, informó, citando una fuente anónima, de que Navalny había muerto de un coágulo de sangre a las 14.21. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a las 14.30, afirmó desconocer las causas de la muerte. A última hora de la tarde, el cuerpo de Navalny fue trasladado a Lavitnangi y después a un hospital de Salekhard, según informó Novaya Gazeta, Europa. Un trabajador de la ambulancia observó en el cuerpo de Navalny hematomas visibles provocados por las convulsiones. Las imágenes de la cámara en directo de media zona mostraron un convoy, que incluía vehículos del Servicio Penitenciario Federal, cruzando el paso fronterizo terrestre entre Lavitnangi y Salekhard, a las 9.54 pm, MSK. Este momento coincide con el probable transporte del cuerpo de Navalny a Salekhard. Las circunstancias que rodearon la muerte de Navalny plantean numerosos interrogantes. Las actividades encubiertas del personal del FSB antes de su muerte, las discrepancias en la cronología de los hechos y la falta de transparencia de las autoridades rusas contribuyen al misterio. El cadáver de Navalny, que presentaba contusiones compatibles con convulsiones, ahonda aún más la intriga. La muerte de Navalny suscitó la condena internacional y gobiernos y organizaciones exigieron una investigación exhaustiva y transparente. Los acontecimientos de estos últimos días ponen de relieve los retos a los que se enfrentan los críticos del Kremlin y la urgente necesidad de rendir cuentas en Rusia. Mientras el mundo espera información oficial sobre la causa de la muerte de Navalny, las circunstancias que rodearon sus últimas horas siguen siendo objeto de intenso escrutinio y preocupación. Consecuencias La muerte de Alexei Navalny conmocionó a Rusia y al resto del mundo, desencadenando una serie de acontecimientos que reflejaron las profundas divisiones existentes en el país y la condena mundial de su prematuro fallecimiento. La noticia del fallecimiento de Navalny fue recibida con dolor, rabia y un renovado llamamiento a la justicia, tanto por sus seguidores como por los líderes mundiales. Los líderes mundiales condenaron rápidamente la muerte de Navalny, culpando al Kremlin y al presidente Vladimir Putin. El presidente Joe Biden expresó una postura firme, responsabilizando a Putin de la muerte de Navalny. La comunidad internacional se unió para denunciar el supuesto papel del gobierno ruso en la muerte del líder opositor. Las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Navalny alimentaron las sospechas de juego sucio, lo que llevó a pedir una investigación independiente y transparente. En Rusia, la muerte de Navalny amplificó las tensiones existentes entre la oposición y el Kremlin. Más de 400 personas fueron detenidas cuando rendían homenaje al líder opositor fallecido, lo que puso de manifiesto los crecientes esfuerzos de las autoridades por reprimir la disidencia. Las detenciones, especialmente de figuras religiosas como el sacerdote Grigory Miknov, Voitenko, pusieron de relieve los intentos del gobierno de sofocar cualquier posible expresión de duelo o protesta. Los interrogantes sobre la causa de la muerte de Navalny y la entrega de su cadáver añadieron más complejidad a la situación. El equipo de Navalny acusó a las autoridades de retrasar deliberadamente la entrega de su cuerpo, lo que añadió una capa de sospecha y desconfianza. La información contradictoria proporcionada a la madre y los abogados de Navalny intensificó la sensación de incertidumbre y suscitó dudas sobre la transparencia de la investigación. La decisión de detener a quienes lloraban a Navalny en los monumentos conmemorativos y de retirar las ofrendas florales puso de manifiesto la preocupación del gobierno por las muestras públicas de dolor y solidaridad. En varias ciudades, la policía acordonó los monumentos conmemorativos con datos personales, lo que refleja un claro intento de intimidar y reprimir cualquier manifestación pública de apoyo al líder de la oposición. La muerte de Navalny también tuvo implicaciones más amplias en la escena mundial. La comunidad internacional se enfrentó a las consecuencias del fallecimiento de una destacada figura de la oposición, lo que aumentó las tensiones entre Rusia y otros países. Mientras dirigentes y ciudadanos de todo el mundo lloraban la muerte de Navalny, el incidente tensó aún más las relaciones diplomáticas y suscitó debates sobre posibles sanciones y consecuencias para Rusia. En medio de la confusión, el legado de Navalny perduró como símbolo de resistencia contra el Kremlin. Su esposa, Yulia Navalnaya, hizo una conmovedora aparición en la Conferencia de Seguridad de Múnich, haciéndose eco del compromiso de su marido de luchar por la justicia. El valiente regreso de Navalny a Rusia, a pesar de los riesgos y su inquebrantable dedicación a su país, dejaron una huella indeleble en el movimiento opositor. Tras la muerte de Navalny, sus partidarios se enfrentaron a una persecución cada vez mayor, y las autoridades tomaron medidas enérgicas contra figuras de la oposición, activistas y cualquiera que expresara su disidencia. La determinación del Kremlin de reprimir las voces de la oposición se intensificó, dando lugar a nuevas restricciones de las libertades civiles y la libertad de expresión. A medida que arreciaban los llamamientos a la rendición de cuentas, cobraba fuerza el debate sobre la imposición de sanciones a Rusia. La comunidad internacional deliberó sobre medidas para responsabilizar al gobierno ruso de la muerte de Navalny y de la represión más amplia de la disidencia. Las sanciones se convirtieron en un punto central de los esfuerzos diplomáticos, como señal de una respuesta unificada contra las violaciones de los derechos humanos. Las secuelas de la muerte de Alexei Navalny crearon una situación compleja y volátil, tanto dentro de Rusia como en la escena internacional. La creciente división entre el Kremlin y sus críticos, la represión de la disidencia y la condena internacional pusieron de relieve los retos a los que se enfrentan quienes defienden la democracia y los derechos humanos en Rusia. El legado de Navalny perduró, alimentando la determinación de la oposición a continuar la lucha a pesar de los obstáculos y peligros que encontraron. Culpan a Putin de la muerte de Navalny. Los líderes occidentales no han perdido tiempo en responsabilizar directamente al presidente ruso Vladimir Putin de la prematura muerte de Navalny, y el presidente Joe Biden ha condenado a Putin y lo ha calificado de una prueba más de la brutalidad de Putin. En los últimos años, Alexei Navalny se ha erigido en una de las figuras más destacadas del movimiento prodemocrático ruso. Su implacable lucha contra la corrupción y su oposición frontal al presidente Vladimir Putin le habían granjeado tanto admiración como animadversión. Sin embargo, los acontecimientos que condujeron a su prematura muerte han conmocionado al mundo y desatado una ola de indignación. Todo comenzó a principios de diciembre, cuando Navalny desapareció de una prisión de la región de Vladimir, donde cumplía una condena de 30 años por cargos de extremismo y fraude que él había calificado de represalia política por liderar la oposición anti-Kremlin de la década de 2010. Su repentina desaparición suscitó preocupación por su seguridad y bienestar, y muchos temieron lo peor. Los días se convirtieron en semanas, y el mundo esperaba ansiosamente noticias sobre el paradero de Navalny. Finalmente, el 17 de enero de 2024, se supo que Navalny había sido trasladado a una cárcel situada a unos 65 kilómetros al norte del círculo polar ártico. Fue condenado a 19 años bajo un régimen especial. Una pena que conmocionó a sus partidarios y a los activistas de derechos humanos de todo el mundo. El encarcelamiento de Navalny fue recibido con una condena generalizada por parte de líderes mundiales, que lo consideraron un flagrante intento de silenciar a un destacado crítico del régimen de Putin. El presidente Joe Biden, en particular, expresó su profunda preocupación y prometió consecuencias devastadoras para Rusia si Navalny moría entre rejas. La comunidad internacional se unió a Navalny, pidiendo su liberación inmediata y exigiendo justicia. Con el paso de los meses, la salud de Navalny se deterioró. Aparecieron informes sobre malos tratos y desnutrición que hacían temer seriamente por su bienestar. Sus partidarios y aliados hicieron campaña incansablemente por su liberación, pero sus esfuerzos parecían caer en saco roto. El destino de Navalny pendía de un hilo y el mundo lo observaba con la respiración contenida. Entonces, el 16 de febrero de 2024, se conoció la devastadora noticia. Alexei Navalny, en su día el principal opositor político de Putin, había fallecido mientras se encontraba detenido en la cárcel del Ártico. La onda expansiva de rabia e incredulidad reverberó en las filas de sus partidarios, incluida su familia. Su esposa, Julia, expresó su incredulidad durante un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, prometiendo que los responsables de la muerte de su marido serían levados ante la justicia. La noticia de la muerte de Navalny conmocionó a la comunidad internacional y los líderes occidentales responsabilizaron directamente a Putin. El presidente Joe Biden, desde la Casa Blanca, no se anduvo con rodeos. No se equivoquen. Putin es responsable de la muerte de Navalny. La condena fue rápida y feroz, con peticiones de consecuencias y rendición de cuentas. El Kremlin, sin embargo, negó cualquier responsabilidad, afirmando que Navalny murió de causas naturales. El Servicio Penitenciario Federal de la región en la que estaba encarcelado Navalny emitió un comunicado en el que afirmaba que se sintió indispuesto tras un paseo y casi inmediatamente perdió el conocimiento. Afirmaron que se llevaron a cabo todas las medidas de reanimación necesarias, pero que no tuvieron éxito. El Kremlin declaró que Putin había sido informado, pero que no tenía más información. Los líderes occidentales se apresuraron a rechazar estas afirmaciones, acusando al Kremlin de haber causado la muerte de Navalny. El Foreign Office convocó a la embajada rusa en Londres, responsabilizando plenamente a las autoridades rusas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, no se anduvo con rodeos y declaró. Su muerte en una prisión rusa y la fijación y el miedo de un solo hombre no hacen sino subrayar la debilidad y la podredumbre en el corazón del sistema que Putin ha construido. Rusia es responsable de esto. Las reacciones de los líderes mundiales se encontraron con la ira y el desafío del secretario de prensa de Putin, Dmitry Peskov, que calificó sus comentarios de absolutamente indignantes y absolutamente inaceptables. El escenario estaba preparado para una confrontación global, ya que el mundo exigía respuestas y justicia por la muerte de Navalny. En Rusia, a pesar de las estrictas leyes antiprotesta, pequeños grupos de rusos en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades desafiaron los riesgos y depositaron flores en memoriales improvisados en honor a Navalny. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Más de 100 personas fueron detenidas, según OVD Info, un grupo ruso de defensa de los derechos que realiza un seguimiento de las detenciones políticas y ofrece asistencia jurídica. La muerte de Navalny ha dejado a sus partidarios y aliados en estado de conmoción e incredulidad. Muchos han señalado directamente al Kremlin, acusándolo de asesinato provocado por los malos tratos recibidos en prisión. El director de Novaya Gazeta, Dmitry Muratov, describió la muerte de Navalny como consecuencia de los malos tratos, mientras que el periodista Mikhail Fishman luchaba por contener las lágrimas al hablar de la magnitud de la pérdida. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, publicó en las redes sociales, Alexei Navalny luchó por los valores de la libertad y la democracia. Por sus ideales hizo el último sacrificio. La UE considera al régimen ruso único responsable de esta trágica muerte. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró que era obvio que Putin estaba detrás de la muerte de Navalny, mientras que el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, acusó a Putin de torturar a Navalny hasta la muerte. La trayectoria de Navalny, de político nacionalista a prominente figura de la oposición, había estado marcada por su inquebrantable compromiso en la lucha contra la corrupción y la defensa de una Rusia democrática. Su capacidad para utilizar eficazmente las redes sociales para llegar a nuevos públicos y su papel como activista anticorrupción, líder de protestas y político de la oposición, lo convirtieron en una figura extraordinaria de la política rusa. Su activismo había inspirado esperanza entre las generaciones más jóvenes, mostrándoles que ellos también podían marcar la diferencia. En 2020, la vida de Navalny dio un giro dramático cuando cayó en coma tras un presunto envenenamiento con Novichok por parte del servicio de seguridad ruso FSB. Fue evacuado a Alemania para recibir tratamiento, donde se recuperó notablemente. En enero de 2021, regresó a Rusia, plenamente consciente de los riesgos a los que se enfrentaba. Su detención por violar la libertad condicional y sus posteriores penas de cárcel pusieron aún más de relieve hasta donde podía llegar el régimen de Putin para silenciar a sus críticos. Mientras el mundo llora la pérdida de Alexei Navalny, su legado como político intrépido y defensor del cambio no caerá en el olvido. Su muerte ha desencadenado un clamor mundial en favor de la justicia y la rendición de cuentas. ¿Quién era el crítico del Kremlin Alexei Navalny? En un país gobernado por ladrones y sinvergüenzas, un hombre se erigió en poderosa voz de la oposición. Esta es la historia de Alexei Navalny, el intrépido crítico del Kremlin que se convirtió en el líder opositor más destacado de Rusia. Desde su ascenso a la fama hasta su valiente regreso a Rusia, la trayectoria de Navalny cautivó al mundo y supuso un desafío directo al régimen del presidente Vladimir Putin. El camino de Navalny hacia la fama comenzó con su incansable búsqueda de la justicia y su inquebrantable compromiso de denunciar la corrupción. Como antiguo abogado, utilizó sus conocimientos jurídicos para arrojar luz sobre lo que él consideraba una enorme corrupción en la élite rusa. A través de sus influyentes blogs y plataformas en línea, Navalny se convirtió en una espina clavada en el costado del Kremlin, ganándose la admiración de muchos en los círculos de la oposición rusa. El activismo de Navalny se extendió más allá del ámbito virtual, salió a la calle y participó en marchas nacionalistas rusas en la década de 2000. Sin embargo, sus llamamientos a restringir la inmigración y lo que algunos consideraban opiniones excesivamente nacionalistas, provocaron su expulsión del Partido Liberal de la oposición ya bloco en 2007. Pero este revés no le amilanó. Navalny continuó su lucha contra la corrupción, ridiculizando a la élite de Putin y sacando a la luz los opulentos estilos de vida de los altos funcionarios. El uso que Navalny hizo de Internet y de métodos innovadores, como los drones, le permitieron ilustrar las vastas posesiones y lujosas propiedades del círculo íntimo de Putin. Sus revelaciones calaron hondo en el pueblo ruso, cada vez más desilusionado con el régimen. El activismo de Navalny cobró impulso, especialmente durante las manifestaciones contra Putin en diciembre de 2011, tras unas elecciones manchadas por acusaciones de fraude. Cuando estallaron las protestas, Navalny se convirtió en uno de los primeros líderes de las protestas en ser detenido. Pero esto no le silenció. Al contrario, avivó su determinación de provocar el cambio. Navalny creía que Rusia estaba al borde de la agitación política, incluso de la revolución, ya que consideraba que el gobierno de Putin era un sistema frágil basado en el servilismo y la corrupción. A pesar de enfrentarse a innumerables detenciones y procesamientos por corrupción, malversación y fraude, Navalny se mantuvo firme. Sostuvo que estas acusaciones y condenas tenían una motivación política, cuyo objetivo era acallar su voz y reprimir al pueblo ruso. Pero Navalny se negó a ser silenciado. Su inquebrantable compromiso con su causa no hizo sino reforzar su determinación. En agosto de 2020, la lucha de Navalny por la justicia dio un giro peligroso. Enfermó en un vuelo de Tomsk a Moscú, y el piloto realizó un aterrizaje de emergencia, salvándole la vida. Navalny fue trasladado a Berlín, donde recibió tratamiento contra los efectos de una neurotoxina. Las pruebas militares alemanas confirmaron que había sido envenenado con Novichok, un agente nervioso mortal desarrollado en la Unión Soviética. A pesar del intento de asesinato, el espíritu de Navalny permaneció inquebrantable. Tras meses de recuperación y rehabilitación en Alemania, tomó una decisión audaz y valiente. En enero de 2021, Navalny regresó voluntariamente a Rusia, desafiando las amenazas y los riesgos que le esperaban. Su regreso fue acogido con admiración y preocupación por sus seguidores, que temían por su seguridad. El regreso de Navalny a Rusia marcó un punto de inflexión en su lucha contra el régimen. Fue un testimonio de su inquebrantable dedicación a su causa y de su fe en el poder del pueblo. Pero poco podía imaginar que su valiente regreso le llevaría a una de las prisiones de mayor seguridad del país, donde acabaría encontrando su trágico destino. Alexei Navalny fue un intrépido crítico del Kremlin, que saltó a la fama como el líder de la oposición más destacado de Rusia. Su incansable búsqueda de la justicia y su inquebrantable compromiso con la denuncia de la corrupción lo convirtieron en una espina clavada en el costado del régimen del presidente Vladimir Putin. Los blogs, el activismo y las protestas de Navalny sacudieron a la élite rusa y le granjearon la admiración de muchos en los círculos de la oposición. A pesar de enfrentarse a detenciones, procesamientos e incluso sobrevivir a un envenenamiento con un agente nervioso, Navalny se mantuvo firme en su lucha por el cambio político en Rusia. Su valiente regreso a Rusia en 2021, tras someterse a tratamiento en Alemania, puso de manifiesto su inquebrantable dedicación a su causa y su fe en el poder del pueblo. Sin embargo, el viaje de Navalny terminó trágicamente en una prisión de alta seguridad, dejando tras de sí un legado de valentía y un desafío al statu quo. Esto fue todo por nuestra parte. Gracias por seguir con nosotros. Si disfrutas con nuestros contenidos, tienes nuestros vídeos más recientes a un solo clic.